Música Me gusta la idea de crear mi propio destino De ser arquitecta de mi vida Solo yo sé lo que sueño Lo que deseo con todas mis fuerzas Y de lo que soy capaz Nunca sentí que vendría alguien a pedirme que me sume a su mundo Porque yo siempre tendría el mío Soy Julieta Ortega Siempre me pregunté cómo hacen las demás con temas que me importan Por eso decidí encontrarme con distintas mujeres para responder a mis propias preguntas Porque somos nosotras Y también soy yo Tengo la sensación que definitivamente sos una mujer No sé si llamarlo guerrera Fuerte Me encajas perfecto dentro de esa imagen Tal vez es lo que se ve de afuera Y tal vez no No, yo creo que es lo que me tocó Yo me crié sin mi papá Una familia humilde Entonces nunca sentí que me podía apoyar en otro Siempre supe que si quería irme de La Pampa me tenía que bancar sola Que si me quería comprar algo tenía que trabajar Trabajo, no sé, de los 14 Pampita es madre y es una de las modelos más importantes de la Argentina Ha pasado por muchísimas cosas y siempre salió adelante Sin conocerla demasiado intuyo que es una mujer fuerte, disciplinada Que va en busca de lo que quiere y eso me encanta ¿Qué quería ser de chica Carolina? ¿Te acordás? Yo estudié ballet desde los 5 años Y quería ser bailarina Tenía una profe muy estricta Que nos daba clase en su garage Y mi vida era tan turbulenta Que para mí era la clase de baile Era como mi momento de paz Mi momento conmigo Con una disciplina igual Que me marcó para toda la vida Porque para siempre me acostumbré a hacer las cosas bien Y ser prolija Así que fue una escuela no solo para los físicos Sino para la vida O sea que el modelaje fue de casualidad Sí, en la infancia no se me hubiera ocurrido nunca Pero sí tenía una tendencia a la tele Al mundo del espectáculo ¿Te imaginaste en un momento como una persona pública? De chica no, nunca Ya más grande Se podría decir que lo estaba buscando Llegué a Buenos Aires Y participé en el concurso de una revista Antes me había presentado en concursos de belleza Y empecé a sentir confianza Dije, uy, en esto me puede ir bien Pero después hubo como 5 años Que no quedaba en los castings Que tenía una agencia muy chiquitita Que me representaba Y era realmente difícil Así que me puse a vender ropa Porque me tenía que mantener Yo desde mi punto Creo que ya es un paso muy grande Salir de mi país Venir sola Si saber el idioma Hace más de 5 años Dejar toda mi familia Para ir atrás de algo Que yo quería desde adentro En mi particular Formación personal Profesional Y tengo un alcance Sé dónde quiero llegar Y estoy yendo atrás de eso Tenía 17 años Acaba de salir del colegio Y quería estudiar cine Y en Colombia en realidad Esa carrera solo está en una universidad Que es estatal Por ser estatal no tienen equipos Entonces la mejor opción Era acá en la universidad del cine Acá en Argentina Y pues mis papás me apoyaron Y me vi Yo siento que en una profesión Como la tuya Al revés de lo que mucha gente piensa Como bueno Estas chicas Obviamente Si te pagan por sonreír A una cámara Debe ser que sos linda Incluso me ha pasado Estando cerca de gente Que trabajaba en el mundo de la moda Que es la gente más insegura Que yo conozco Y es gente a la que muchas veces Se le ha hablado De una manera increíblemente cruel Casi como si Bueno mira Acá es así la cosa Acá se habla directamente De la altura que tenés Que no tenés De los kilos de más Que tenés que bajar De lo que engordaste De lo que no sé qué De la piel Y yo escucho también hablar Digo maquilladores Hablando de que fulana La piel No, pero no sabes Los granos que Es muy cruel Y me pregunto Cómo se hace Sobre todo cuando uno es muy joven Muy permeable a todo Si querés sobrevivir en esto Tenés que ser fuerte Es un trabajo re difícil Por lo menos el modelaje Que vas a miles de castings Y te miran un segundo Y te dicen No, el que sigue El que sigue El que sigue O llegás al callback Porque hicieron una selección De mil Y los últimos dos días Ah no, no quedaste Entonces Después aprendés como Lo emocional Separar un poco Ya no No es personal No es con vos Bueno, le gustó más la otra O Y si, si va a quedar Más guerrera con mis propias cuestiones Pero hay mucho de eso De tener que hacer malabares Con todo lo que hay que ser Para ser una mujer Medio perfecta Hoy en día A mí estar flaca Me costaba Tenía room service O a veces había trabajos Que estaba todo incluido Entonces De verdad que en los viajes Comía un montón Y me costaba mucho Mantener el peso Después con los años Fui tomándomelo más seriamente Y a ser más profesional Y ya no quería llegar A hacer una campaña Y sentirme yo insegura Quería llegar bien Cuando estés por decir débil Mejor usa guerrero Las mujeres somos el sexo guerrero Yo ya tenía Bueno Que era Creo que la modelo más baja Que ha existido En Argentina No sé si existió otra Si hay registro antes De alguna más bajita que yo Así que ya tenía Una cosa menos Entonces todo lo demás Tenía que ser muy bueno Para poder estar al nivel Y para poder estar En una pasarela más todavía Porque el vestido seguro Me iba a andar largo O me iba a andar grande Entonces bueno Fue como Está bien ¿Qué me queda? Me queda la personalidad Me queda el profesionalismo Me queda que Si voy a ser una modelo de cuerpo Tengo que estar bien Fue como bueno Estos son los pros Los contra Tengo que hacer que los pros Sean mucho mejores Que los contra Igual se ve eso Obviamente sos preciosa Pero se nota Que aparte de ser preciosa Sabes exactamente Que te conoces muchísimo Que conoces tu cuerpo Que sabes cómo No quiero desgaudar Tampoco al cliente Porque el que te elige Como su imagen Quiere que Que lo representes bien Yo me pasa No solo que represento ropa Represento Líneas de belleza Multitiendas Soy muy cara Pero de verdad Quiero sentirme responsable Y decir bueno Lo vale Porque yo te lo voy a dar todo A veces pienso Que en realidad No es que yo hice algo Consciente Sino que la vida Te lleva a eso Y no te queda otra Te agarra una angustia Tan existencial Que no te queda otra Que verdaderamente Hacer lo que tenés ganas Hacer Yo soy una aventurera Una madrugada en soledad Soy una guitarra Abrazando el viento Una cordillera que llega al mar Por mis venas corre fuego Mis ojos brillan en la oscuridad Y mi voz hambrienta No tiene miedo De cantar por siempre mi libertad Que lindo Catalina García fue todo Un descubrimiento para mí Esta joven colombiana Es guapa Fresca Talentosa Inteligente Y con un pasado convulso Del que supo resurgir Para triunfar como cantante Siempre estuve muy cercana A la música Me gustaba la música Pero era más como Que me gustaba ser parte De esos círculos Más no me veía yo En un escenario Y ahí empezó una amistad Y luego en un viaje En un paseo Terminamos todos cantando A ellos les pareció Que yo cantaba Y cuando llegamos a Bogotá De regreso Me invitaron a ser parte De los ensayos A mí al principio Me daba mucha pena No podía cantar Casi de lo entumida Que me ponía Poco a poco Y con cariño Ellos me fueron Sacando un buen lado Y bueno Ya luego se convirtió Esto en una locura Porque nosotros Ensayábamos en la casa Sin ningún proyecto Simplemente nos juntábamos A ser amigos Y a tocar Y por ahí Alguna vez Se nos ocurrió Participar en un festival Y nos ganamos Ese festival Y yo fui encontrando Una pasión Que realmente Es lo que a mí Más me llena la vida En cada rincón Hubo una lección de amor Y cada vez Te fuiste Sin ninguna explicación Y después de graduarme Del colegio Me fui dos años A Estados Unidos Porque estaba mi papá En Estados Unidos Allá lo único que hice Fue moverme De una ciudad a otra Y de un lado para otro Y de un trabajo a otro Porque no me gustaba No quería ir De verdad Una experiencia gigante Creo que En esos dos años Crecí más De lo que he crecido Durante mucho tiempo Fue sentirme muy sola Porque yo no quería ir Y cuando llegué Mi papá quería Que yo me acomodara Al modelo de vida de allá Que es un poco Ser adicto al trabajo Porque sí Sin ningún otro objetivo Yo no quería eso en mi vida Yo quería estudiar Y mi mamá Que estaba en Colombia Nunca le autorizaron Una visa Como yo era su única hija Y estaba allá Entonces creían Que ella se iba a ir A quedar allá Entonces nunca le dieron una visa Y nunca pudo ir Era como Que yo tenía que resolver Me quedaba en la casa Con mi papá Aguantándome Lo que él quería Que yo fuera Tener una vida laboral Estable Para poder justificar Tener un crédito O sea como que entrara Entre ese modelo Sí, sí, sí El sueño americano Consumista Exactamente Hacía mucho tiempo Se había separado de mí Y no me conocía Y no entendía muy bien Que eran esas ganas mías De hacer otra cosa De estudiar artes De pensar en cine De leer De muchas otras cosas Que a mí me interesaban Tener sueños Tener sueños Sí Plantearnos objetivos Y lograrlos También Pero luchar por lo que queremos Esa es la guerrera No tener miedo O aprender a sobrepasarlo Animarse Hacer frente Empujar Ir siempre para adelante Son las mujeres Que se atreven a vivir Estos son los pros Los contras Tengo que hacer que los pros Sean mucho mejores Que los contras Si va a quedar la mejor Tengo que ser la mejor Soy muy cara Lo vale Porque yo te lo voy a dar todo Admiro a muchas mujeres Las sigo Me inspiran Algunas escriben libros Hacen política O ponen el cuerpo entero Mientras cantan O actúan Otras trabajan en su casa Son madres Abuelas Solteras Lo que sea Algunas renunciaron al dinero Y se dedicaron a salvar el mundo Otras ganan mucho dinero Y demuestran que pueden solas Tuve la suerte De que cuando me tocó trabajar Le dediqué el 100% Fui independiente Viajé Tomé las decisiones que quise Lo viví mucho A eso de estar soltera Y de trabajar Y de hacer lo que quería Y agarrar una valija Y decir siempre Sí, puedo viajar mañana No hay problema Pero después cuando tuve Mi familia fue Ok, ya lo viví No sentí como La necesidad O la culpa O Ni siquiera extrañaba Era como Está bien Ahora es el momento De estar quieta De acompañar a mi familia Que es Benjamín Que viaja mucho Entonces tenemos que estar Todos unidos Fue como De verdad lo disfruté mucho Pero ya no lo necesito Ya eso no me llena Ahora me llena mi familia Vive de manera intensa Sí, claro Nació con belleza Con el amor Tuvo decepciones ¿Quién no? Pero creyó que era posible Y le fue bien Encontró al amor De su vida Enfrentó cosas durísimas Y sigue adelante A mí me gusta Criar a mis hijos Me gusta ver Qué comen Cómo responden Cómo agarran el tenedor Cómo son con los amigos A mí me gusta estar Tengo la suerte De poder verlos crecer Con otro trabajo no podría Con el mío me puedo organizar Y no me lo quiero perder Bueno, pero sin embargo Seguís siendo exitosa Y seguís ganando tu dinero Y seguís diciendo Y soy de las más caras Lo cual también Me parece muy interesante Porque a las mujeres Nos cuesta mucho Ponernos un precio Es decir, yo valgo esto No, a mí Con respecto a eso Muchas veces Hay reuniones Que trato yo directo Con el cliente Porque son clientes De muchos años Me pasa con casi todos ¿Y te parece importante A vos como mujer Tener tu propio dinero A pesar de estar casado Con un hombre Que trabaja mucho Y que debe ganar muy bien También Sí Primero que tengo gastos fijos Que dependen de mí Que son todos los meses Así que tengo que tener Para pagar esas cosas Bueno, pero muchas mujeres Tienen gastos fijos Y como están casadas Con un hombre Que trabaja mucho Y los paga él Los gastos fijos No, pobre Tendría que trabajar Cien veces más También lo quiero ver En mi casa Así que no, no En eso trato De colaborar Y de ayudar un poco Sí No, no es que Hago esta profesión Porque me encanta Y nada más No, también la hago Para que Benja pueda descansar Pueda estar tranquila En algún momento Cuando yo estoy embarazada Que no puedo trabajar Él me banca a mí Me paga todo él Porque son prácticamente Seis meses Que no entra un centavo Entonces, bueno Es un poco compensar Y entre los dos Llevar la carga a la familia Y compartir también Los éxitos Y compartir también El peso de las responsabilidades ¿Cuál es el precio Que se paga Por ser una persona Tan conocida Y formar una familia Viste que se potencia Un poco cuando uno se casa Con una persona Que también es pública Y se arma una familia Famosa Entre comillas Y nosotros vemos El lado A Que sería como Vos y tu familia En la etapa de una revista Y pensaba ¿Cuál será El lado B? El que no se ve El que trae más dolores de cabeza En relación a esto A la fama Al ser una familia Que despierta mucho interés Está el cariño De la gente Que ese nexo Como de intimidad También sirve mucho Para crecer Que te quieran Que tengas tus seguidores Que les guste Lo que estás haciendo Que te apoyen Cuando haces un programa de tele Tener tu público Tener tus fans Eso es lo bueno Lo malo es que a veces Por supuesto Tenés mucha más presión De que te salga todo bien De ser perfecto De responder a la demanda Del otro lado De estar dispuesta a veces En un día malo A sacarte fotos con la gente Pero bueno Uno también tiene que entenderlo Que bueno Está bien Hay que hacerlo Hay que compensarlo El otro no tiene por qué entender Que ese día no estás bien No lo vivo solo como que es mi trabajo Entiendo que esa persona Conmigo Siente otra cosa Siente otra intimidad Me llevó un tiempo Entenderlo Hace varios años Que trabajo en esto Me llevó un tiempo Crecer en esta carrera Y me llevó un tiempo También entender Que es puro afecto Que es pura buena onda Que si a veces Tenés un mal día También tenés que estar para el otro Porque no podés estar explicándole Todo el tiempo al otro Y no corresponde Todas somos guerreras En alguna guerra en particular Yo creo que las guerras Más importantes Y cruentas de mi vida Las tuve conmigo misma La guerra que tengo que ganar Es contra mí misma Sé que quiero Y sé que es lo que tengo que hacer Para lograr lo que quiero Pero personalmente Para mí Es una guerra constante El hecho de lo que me impone la sociedad No quiero ser eso Que me están imponiendo No quiero ser eso Que siempre me han dicho que soy Mi guerra es ser otra cosa Y aún así poder ser algo La fantasía de muchas chicas Con esa belleza Es ser salvadas por otra persona Por eso te decía Cuando una mujer tiene El don de la belleza La vida va a abrirse Muy fácilmente La belleza ayuda Si lo podés potenciar Te puede ayudar en todo Porque en la profesión que sea Es un plus Te ayuda Y bueno Yo supongo que el que lo usa para eso Que dice bueno Quiero ser salvada Tal vez siempre necesito Apoyarse en otro Dormir en paz No estar pendiente De las cuentas Yo pienso que también Tal vez viene de muchas carencias Y eso es lo que necesitaba esa persona Yo no necesitaba eso Entonces para mí Fue como una liberación Darme cuenta que a los 18 años Yo pude agarrar las riendas de mi vida En un momento Donde estuve muy loca Mucha fiesta Mucho descontrol de alguna forma Pero al mismo tiempo fue como bueno Hasta donde me pongo yo límites Y luego ya enfrentarme a la enfermedad de mi papá Luego de habernos separado durante dos años Estar con él ya viéndolo irse Por ir Exacto Y acompañándolo Y teniendo que ser fuerte Y demostrar que era capaz de hacerlo A los 20 años Es impresionante Impresionante ¿Y cómo crees que se refleja hoy eso en tu música? Siendo muy, muy, muy honesta Pero más allá de las letras de las canciones Simplemente íbamos por ahí Nos reuníamos Hacíamos canciones Como apenas estábamos conociéndonos Y formando una cosita ahí Creo que en este momento Sí le estoy parando un poco más De atención a lo que A lo que está saliendo de mí Me parece que la guerrera Es la que le sale todo medio mal E igual sigue Para mí es como una especie de hormiguita trabajadora Porque a la que le sale todo bien Es medio como una Barbie No tiene nada por qué luchar O no tiene nada que construir Nada es fácil Mal o bien Las cosas no se dan como soñamos En la vida siempre hay golpes Pero hay que esperar Algunos creen que el destino cumple deseos Trae el amor Trae la felicidad No Un rotundo no Ellas lo dicen Hay que salir a buscar Hay que saber construir Hay que intentar por todos los medios Vivir como queremos Hoy me levanté En otro lugar Siento ansiedad La necesidad De contar quién soy Para no morir Para no olvidar Que la vida es un pequeño soplo de libertad Siempre supe que iba a tener que sola Hacer mi vida Entonces fue como bueno Me tocó esto Y también me lo tomé natural Nunca como una víctima Ni nada Fue como bueno Hay que hacer esto Está bien Hay que hacerlo Hay que salir adelante Salgamos adelante Cuando llegué a Buenos Aires Bueno Hay que trabajar de algo Bueno Buscar un trabajo Fue como un poco Lo que se fue dando Tenía hijos A los que no les podía defraudar Y así ha sido hasta el día de hoy No sé si hubo mucha opción La otra opción Era quedarse tirado Y para mi cabeza Nunca fue una opción Quedarse tirado O rendirse O decir Bueno Hasta acá llegamos Para mí queda un montón más todavía Por hacer Por conquistar Por un montón de momentos lindos Que van a venir Alegrías que van a llegar No sé Esa es mi estructura De mi personalidad Yo necesitaba otras cosas Necesitaba ser creativa Yo no me quería quedar Toda mi vida en el campo Necesitaba tener mundo Conocer lugares Conocer gente Conocer culturas Leer libros Viajar Eso era lo que yo necesitaba Si hubiera necesitado apoyarme en otro Hubiera buscado eso Y hubiera sido válido también Yo soy del interior Las posibilidades en el interior Son re distintas Y algunos pudieron venir a Buenos Aires Y otros no pudieron directamente Yo pude venir Porque llegué Y vine con una fuerza Y una garra Y pude buscarme un laburo Y gracias a Dios Me surgió el modelaje Y cuando surgió Fue como De acá no me voy más Y después las cosas Que me fueron pasando en la vida Llegaron de repente Cada una Nunca la hubiera esperado Y llegó Y nunca se me ocurrió Como bueno Me rindo Bueno No trabajo más No me levanto más No se me ocurre rendirme Admiré a muchas mujeres En mi vida Muchas fueron Tremendamente inspiradoras Mujeres fuertes Mujeres valientes Independientes Mujeres que lograron levantarse Reinventarse Armar familias Salir a trabajar A la par de los hombres A ganarse la vida Si cuando la pasamos mal Una voz amiga Nos dice Sí Dale Se puede Vamos Vos podés Nosotras Podemos Si te vas No vuelvas más Que yo estoy arrepentida De vivir Buscando amar En un alma desierta Ya no más No puedo más Un adiós Yo debo darte Tu veneno Es mi sufrir Porque tú ya no me quieres Por eso Ahora Yo me voy Y me voy Pensando en ti En lo mucho Que yo te di Huracán Fueron mis besos En tu piel Mi corazón Olvidando el fuego Muere de dolor Cuando robé No ff Mi no Qué 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 C個人